al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El Internet del futuro, que ya está aquí, revocará el derecho a mentir y a decir la verdad. Fijaos, las tecnologías de identificación en Internet plantean un futuro donde la relación con la verdad y la mentira cambiarán para siempre. Es un error equiparar la lucha individual por la privacidad con la del Estado por la seguridad. Privacidad-seguridad. Claro, siempre hay argumentos para la seguridad, pero te quedas en privacidad. Lo que importa de las tecnologías no es su finalidad, sino el alcance de su aplicabilidad justa. El Internet del futuro podría estar regulado por una base de datos global, ya está, que asocia la identidad del mundo real de las personas con su identidad virtual de red. Fijaos, el mundo físico al mundo virtual. Un proponente de su regulación de este estilo, como Bill Gates, aluce, aunque no es en reservas, que la libertad de expresión no es un principio incuestionable, no es una acción. Totalmente de acuerdo. Para el empresario y tecnólogo de Microsoft, los límites entre la libertad de expresión y la desinformación son difusos, efectivamente. Especialmente en los Estados Unidos, donde tienen muy interiorizada la noción de primera enmienda. La primera enmienda, y parecen haber excepciones en su aplicación. Por eso Estados Unidos es donde va la pasta, porque hay bastante más libertad que en otros sitios, aunque son unos cabrones. Gates dice con razón que la libertad de expresión combinada con el anonimato que brinda en Internet es un factor de riesgo y una fuente de engaños y desinformación. Bueno, la libertad de expresión y el anonimato en Internet da licencia para mentir y decir cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Pero ahí tienes tú que estar buscando otras informaciones y dándote un poco de cuenta. Bajo este prima, ¿podrían existir excepciones a la defensa incondicionada de la libertad de expresión? Bill Gates dice que sí. Donde las tecnologías de identificación digital actuarán como una capa de Internet capaz de regular y filtrar el comportamiento de los individuos. Mal rollo, porque nadie se atreverá a disentir. El problema no es que mientas, no es que ni siquiera puedes disentir. La mayor parte del tiempo que estés en línea, querrás estar en un entorno en el que las personas estén verdaderamente identificadas. Es decir, que estén conectadas con una identidad del mundo real en la que confíes. En lugar de simplemente que gente que diga lo que quiera. Más allá de un individuo tiene derecho a mentir o no, se presupone que estas tecnologías de identificación modificarán la relación de las personas con la mentira y con la verdad. Esto ayudará a revocar la licencia para mentir que supuestamente es inherente al anonimato y para decir la verdad, porque puedes decir una cosa, una verdad incómoda. Aunque esta licencia sea, curiosamente, sobreutilizada por minorías y por grupos de poder preocupados con la propaganda. ¿Cómo ayudarán estas tecnologías a construir la sociedad de la comunicación regulada de Internet? Es simple. Si mi identidad real está exactamente ligada a mi fisionomía, a mis datos personales, procede de mis comunicaciones por Internet, soy objetivamente responsable frente a los demás de lo que digo. Y a ver qué digo. Complicado. Complicado todo. Responsable de la verdad, la mentira y del peso del efecto de mi expresión que tenga sobre los demás. También responsable de la malinterpretación que hagan otros de los enunciados. Fijaos, soy responsable de todo. De lo que diga de verdad, lo que diga de mentira, lo que diga medio pensionista y lo que los demás piensen. ¿Acojones? ¿Cómo sería el Internet del futuro con identificación obligatoria? Mi hipótesis es que, así como las tecnologías de identificación revocarían licencia para mentir, también revocarán el permiso para decir la verdad. Lo que solo es posible sin martirio a través del anonimato. Efectivamente. El Internet regulado del futuro autorizaría más bien a mantenerse callado y abusar de la omisión en el discurso, acciones que no son mentiras a sí mismas, pero que ayudan a preservar. El Internet funcionaría como una fiesta de sociedad donde todos muestran sus caras, temiendo represalias reales, o sea, físicas y virtuales. Cada quien teme encender la combustión y la furia general. Funcionaría menos como las mascaradas, que excepcionalmente permitiría a esta misma sociedad, pero de noche dar rienda suelta a otras tendencias no menos reales, necesarias e irreprimibles por estar más ocultas a la luna del día. Las tecnologías de la identificación combaterán la mentira surgida de la libertad y seguridad que aporta el anonimato, lo mismo que hoy el derecho a la privacidad, que su garante principal es la intimidad. Combate por liberar a la verdad de su temor natural a la represalia. O sea, que tienes gente que no miente y gente que tampoco dice nada por temor a la represalia, que es lo lógico. Que es a donde vamos, ¿no? Y que es lo que quiere. A ver, que tampoco es... Es que esa es la historia. Parece, pues, que el anonimato es una fuerza neutra que muta a conveniencia, se convierte en positiva y tome el nombre de derecho a la intimidad, se presenta al inocente de represalias y en negativas y se distancia al delincuente de la justicia. Los opuestos se tocan bajo tierra y ambas luchas son susceptibles de degenerar en abusos y posiciones extremas. Sería un error de mi parte, sin embargo, equiparar ambas luchas otorgándoles el mismo nivel de legitimidad como podrían entenderse en lo sucesivo. Lo que importa de las tecnologías es el alcance de su aplicabilidad justa. Una encarnación del abuso a lo primero, el derecho a la intimidad, es la tecnología de identificación llamada chat control que propone el monitoreo y desciframiento de las comunicaciones en servicios de mensajería de antorriesgo como WhatsApp y Telegram. Software espía por varios gobiernos que pertenecen a la... Usa software espía para ver en tiempo real lo que dice la gente, claro. El problema está diciendo, es que estoy deteniendo un atentado. Sí, sí. O estás controlando a un tío que dice una cosa que a ti no te gusta. Ese es el problema, que yo creo que es eso. Algunas tecnologías de privacidad, por el contrario, tienen aplicaciones útiles y fundamentales como las VPNs que garantizan el derecho a la intimidad navegando por internet. Ojo, las VPNs a la mayor grado son empresas, no lo entendemos, no son privados. Bajo el pretexto de más que razonable de preservar el anónimo a toda la comunidad, tecnologías de pagos anónimos como enero pueden ser usadas por individuos para ocultar transacciones que blanquean o mueven dinero ilícito. Sí, pero una de cada cien. Y el dinero normal se va en efectivo y transacciones bancarias, no os engañáis. Ese es el dinero ilícito. Excepto por unas pocas tecnologías creadas y diseñadas deliberadamente para matar o hacer daño con barambas químicas y biológicas cuyo efecto es irreversible o antiguas y espectaculares como el cadarzo, la mayoría de las tecnologías entran en el terreno relativo. Pues sí. Independientemente de su finalidad o hasta de la ideología que animó a su diseño, lo esencial de una tecnología es el alcance de su practicidad justa para la mayoría de los casos. En este sentido, no deberían los proponentes de tecnologías de identificación para desanonimizar el Internet creer que están nada más que arreglando problemas sin antes preguntarse por el alcance de la aplicabilidad de sus soluciones. Es más realista que el que está creando problemas nuevos invirtiendo temporalmente los pesos sobre la balanza de los valores. O sea, que esto resuelve unas cosas y crea otros problemas. Esto está claro. Problemas nuevos y legítimos porque no considero que eternizar algún valor sea la respuesta. Aquí está. Un redil de 10.000 ovejas para atrapar a 6 lobos. Ahora, si me atengo a las estadísticas globales, alguna que indica alguna que indica que indica que hasta 2.000 o 100.000 hasta 2.020 había 6 suicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. Los países peor parados son Sudáfrica, Myanmar, Jamaica, Honduras y Colombia por la misma cantidad con 42, 28, 52, 37. Pues mira, el número sigue incluso esto en los países con asesinatos son altos. Incluso cuando en estos países los asesinatos son altos el número que sigue constituyendo una fragante minoría respecto a 100.000 habitantes. O sea, aquí hay una media de 10, 6 por cada 100.000. O sea, hay que meter el corral a 100.000 tíos para coger a 6. ¿Qué pasa? Que lo que te interesa a ti no es coger a los 6, lo que te interesa a ti es meter alrededor de los 100.000. Seguro que hay muchas más criminales comunes que homicidas, pero no sería descabellado generalizar estos datos para concluir algo evidente. Los criminales francos en la que venían franca son minoría. De hecho, que equiparar la lucha por la privacidad de un individuo con la lucha por la seguridad del Estado Nacional constituye el error de equivalencia grave, que quita más libertad del individuo que no es libre y da más poder al Estado que ya sí pospoderoso. Se quita más que lo que se da. Si la relación ante los datos y las tecnologías de identificación no son lo suficientemente claras, me retiro con dos preguntas que se que habrá que despejar cualquier duda. Estando tampoco generalizado el delito, ¿se justifica la magnitud y la expansión de la aplicación de las tecnologías de identificación como el chat control? ¿Se hace justicia cuando para atrapar a seis lobos se aislan a cien mil ovejas? ¡Cien mil ovejas! Pues aquí está el problema. Aquí está el verdadero problema. Totalmente claro. O sea, a esto vamos. Estamos jodidos y esto es lo que quieren. ¿Vale? Justificando que hay que atrapar a seis lobos se cargan a cien mil ovejas. De lobos y ovejas. Y, efectivamente, ¿quién sale perdiendo? La verdad. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las siete de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente cuarenta minutos. Todos los miércoles a las siete cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las siete de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.